La población de Asangaro el día de hoy esperaron pues a los tres fallecidos en Juliaca el día de hoy llegaron hasta Asangaro, una multitud lo esperó a su ingreso hoy la población está pidiendo justicia, vamos a ver pasajes de este recorrido Hermanos, esto nos hizo una mentira para donde en nuestro país pero nunca podrán engañar a lo largo de nuestro país Amigos de la región de Puno, amigos del sur del Perú, muy buenas tardes Retornamos nuevamente ahora desde la provincia de Asangaro, capital del mismo nombre señoras y señores donde miles de personas precisamente el día de hoy se vienen juntándose para poder recibir a sus mártires de la democracia los caídos precisamente aquel fatídico lunes 9 de enero del año 2023 señoras y señores esto es Somos Libres, estamos transmitiendo a través de Asangaro en la noticia estamos transmitiendo también a través de Caritene Digital viene llegando la gente por acá, vamos a voltear la cámara por favor por acá está llegando la gente de Asangaro para poder recibir a los caídos el día lunes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mincamango Capa compartan queridos amigos estas imágenes ahí está el valiente pueblo de Asangaro está llegando precisamente para poder recibir 13 tres víctimas van a llegar el día de hoy tres víctimas van a llegar es decir, va a estar Rubén Fernando Mamani Muchica de 54 años de edad que es natural de la comunidad campesina de Primer Bajo Jurinsaya va a estar llegando también Cristian Mamani Anco del Distrito de San José y Eder Luque Mamani del Centro Poblado de Progreso del Distrito de Asillo se conoce hasta el momento habría seis víctimas que son de la provincia de Asangaro seis víctimas Rubén Fernando Mamani Muchica Cristian Mamani Anco Nelson Pilko Condori Eder Luque Mamani Elmer Leonidas Huanca él es del Distrito de Caminaca y Amilet Nathalie Aroquipa Anco del Distrito de Asillo pero radica precisamente en la ciudad de los vientos Juliaca hay personas conocidas están llegando vamos a voltear las cámaras con Ronald Caria estas horas de la tarde ¿Cómo estás Ronald? Buenas tardes Buenas tardes profesor Francisco nosotros nos encontramos aquí en la provincia de Asangaro exactamente en Lóbalo Vilca pasa salida a la ciudad de Juliaca ingreso de Juliaca a Asangaro donde miles de asangarinos han salido pues con el apoyo a las víctimas a los héroes que han caído en el aeropuerto Inca Mangucapa de la ciudad de Juliaca no bastante dolidos los asangarinos sobre todo en la región de Puno precisamente el día de hoy van a esperar al menos cinco víctimas que van a arribar dentro de una hora van a estar aquí ya en nuestra provincia de Asangaro profesor Francisco si efectivamente el pueblo de Juliaca lo ha despedido en forma multitudinaria en la plaza de armas de esa ciudad de los vientos Juliaca los despidieron hasta la altura del aeropuerto internacional Inca Mangucapa donde precisamente caeron la gran mayoría de las víctimas esto es una transmisión en vivo y en directo que lo llevamos desde la provincia de Asangaro a ver si nos dan un entendido como estamos llegando con la situación del audio a estas horas de la tarde a través de Somos Libres a través de Asangaro en la Noticia y Cari TV Digital medios de comunicación digital que el día de hoy unen nuevamente su señal para poder darle una cobertura especial a esta desgracia tenemos el corazón roto estamos con el corazón adolorido los asangarinos como no vamos a estar precisamente si hemos perdido seis vidas humanas seis valerosos asangarinos nuevamente han entregado sus vidas pues por amor a la patria y doña Dina Boluarte se agarra como presidenta constitucional de la república lastimosamente no está dando brazo a tercero a ver si por favor no sé si estamos no sé si estamos llegando a ver si nos dicen por favor nuestros amigos de Somos Libres a ver si nos dicen si estamos llegando o no estamos llegando a estas horas de la tarde pareciera que pareciera que no hay pareciera que no hay vamos a ver por amor a la patria como no recordar ese día el dolor que hemos tenido que vivir muchos han llorado muchos seguirán llorando muchos lo recordaremos este día muy bien amigos así de esta forma nosotros estamos en la salida en Lóvalo Vilca pasa de la provincia de Azángaro esperando ya la llegada de los hermanos que están pues en la ciudad de Juliaca y precisamente a los héroes asangarinos quienes han entregado su vida en ese luchando precisamente han sido asesinados pues por las balas asesinas de la policía nacional del Perú el día nueve en el aeropuerto internacional Inca Manco Capa de la ciudad de Juliaca como ustedes pueden ver a través de nuestras cámaras de Cari TV Cari Tele Crónica Regional Somos Libres RC uniéndonos esta señal a esta hora de la tarde no para llevarles desde Azángaro amigos compartan las imágenes a esta hora de la tarde una multitud de personas quienes han llegado los asangarinos para poder recepcionar a los héroes que han caído en el aeropuerto de Inca Manco Capa de la ciudad de Juliaca una multitud que está aquí en el óvalo Vilcapaza bueno efectivamente Ronald Edro Vilcapaza de ahí para José Domingo Choquehuanca esto es Eder Mamani Luque Eder Mamani Luque es el de centro poblado de Progreso ahí me parece ahí se va a ponerse ahí por ahí por ahí por favor vamos a ver ahí está precisamente no el ataúd el cuerpo frío de Eder Mamani Luque natural del centro poblado de Progreso natural del centro poblado de Progreso ahora quien se viene vamos a ver se viene me parece que Cristian Mamani me parece vamos a ver me parece que este es Cristian Mamani vamos a ver me parece esto se trataría del distrito de San José Cristian efectivamente Cristian Mamani Mamani Anco de 22 años de edad músico precisamente ahí están sus paisanos ahí está el alcalde del distrito de San José que también ya ha llegado hasta este punto hace instante nosotros hemos conversado con el burgo maestre San José no con el burgo maestre del distrito de San José es Cristian Mamani Anco Ronald sinceramente de proveniente del distrito de San José de la provincia Sangro Cristian Mamani Anco es Cristian Mamani Anco ahí está ahí está se va a ponerse en orden se va a ponerse en orden ahí está pasando Cristian esta es su imagen ahí están las imágenes vamos a tratar de ubicarnos en esta en esta zona vamos a tratar de ubicarnos y esto de quien se trataría no esto no es creo esto es de pasajeros esto me parece que es de pasajeros vamos a ver a ver ahí está ahí está me parece o son familiares Mamani vamos a ver es que si es efectivamente ahí está Cristian ahí está Cristian acompañado con sus familiares con sus familiares está precisamente cubierto con una bandera de color negro una bandera parecida a una bandera peruana ahí está Cristian Mamani Anco muy bien amigos ha llegado ahí ahí está se acerca el alcalde ahí está se acerca el alcalde pase usted señorita pase usted se acerca el alcalde se acercan también los regidores de la comuna de San José que se han venido para poder recibir el cuerpo de su paisano finalmente en horas de la tarde llevárselos llevárselos con destino a su tierra natal al distrito de San José ahí está entonces Cristian vamos a ver Cristian Mamani Juanca dice Cristian aquí hay otro vamos a ubicarnos y esto es funeraria Los Ángeles esto debe ser Fernando Mamani Muchica debe ser si efectivamente Fernando Mamani Muchica ahí hemos podido ver también a la propia regidora vamos a ver vamos a ver vamos a ver por acá un tanto confundidos señoras y señores hay bastante bastante personas suplicamos por favor al orden a la disciplina suplicamos orden y disciplina a los a los pobladores que se han dado cita hasta la carretera interoceánica que va a dar con la con el óvalo Pedro Vilcapaza de ahí nos vamos a dirigir bueno le dicen Dina asesina esta es tu obra Dina asesina esta es tu obra bueno señoras y señores las lágrimas vamos un poco adelante vamos a ir un poco adelante nosotros para tratar de ubicarnos señoras y señores a estas horas de la tarde ya arribaron primero primero arribó eh ha arribado Eder Eder Mamani Luque de Progreso después Cristian Mamani Huanca y Rubén Fernando Mamani Muchica ellos son los 13 asangarinos que han llegado precisamente hasta el óvalo Pedro Vilcapaza de la avenida de la avenida de la avenida de San José ahí vemos también a Benito Quispe vamos avanzamos avanzamos hay una confusión tremenda señoras y señores en la sangre hay una confusión tremenda hay dolor hay llanto precisamente aquí esto es Cristian Cristian ¿Cómo estás Benito? Buenas tardes Mucho gusto Francisco muy consternado preocupado Francisco en verdad el día de hoy nos encontramos aquí con una pérdida irreparable de nuestro hermano paisano Cristian Mamani Artista efectivamente 22 años de edad es un joven que tenía bastante futuro Francisco en verdad para nosotros es una pena que este gobierno mate a nuestros jóvenes que tenía bastante futuro para el futuro un solo día al puro estilo carnicero se ha llevado 24 personas hasta el momento y tengo entendido que todavía hay 4 fallecidos más y tenemos graves hospitalizados esto es imperdonable Francisco en verdad el pueblo peruano más que todo en nuestra provincia región Puno está de luto nosotros como San Josino también nos solidarizamos estamos aquí juntos con nuestro hermano Cristian y con todos los familiares Francisco muy dolido Francisco gracias 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 vamos a ver ahí están los restos mortales de Cristian Mamani Huanca natural del distrito de Anco allá Cristian Mamani Huanca nos ha dicho Anco Cristian Mamani Anco vamos a ver vamos a continuar para adelante vamos a continuar ahí están los por acá están los familiares precisamente muy adoloridos están los familiares de Cristian llegando adelante está adelante está Asillo Asillo está adelante es precisamente Eder Luque Eder Mamani Luque Eder Mamani Luque ex alumno del colegio José Antonio Encinas de Progreso Asillo institución educativa donde tuve yo la oportunidad de haber laborado como profesor como docente de esa institución educativa ahí está esto es esto es el obsequio de funeraria María Concepción Eder Mamani Luque de 36 años de edad deja tres hijos en completa orfandad tres hijos en completa orfandad 36 años de edad natural del centro poblado en el progreso del distrito de Asillo bueno la gente arenga la sangre derramada jamás será olvidada esta es una pérdida irreparable para el pueblo de Asángaro ojalás ojalás haya una justicia divina que pueda alcanzarle si el brazo largo de la ley no lo alcanza a estos verdugos ojalás que lo alcance no la ley divina ojalá vamos a ver vamos a ir adelante lo vamos a ponernos adelante para poder recoger las imágenes a estas horas de la tarde desde la provincia de Asángaro donde arriban las tres víctimas y se han quedado otras tres víctimas también se quedaron precisamente en la ciudad de Juliaca vamos a ver vamos a ver desde aquí ahora sí podemos voltear podemos voltear ahora sí las cámaras de esta forma continuamos nosotros llevando las imágenes desde la avenida ya llegando hacia el óvalo cerca estamos llevando esta hora de la tarde no de la vez de nuestras noticias de las normas no 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 Amigos, ahora sí nuevamente retomamos nuestra transmisión en vivo y en directo, teníamos problemas con el audio, gracias Checho, gracias Checho Flores nos ha estado comunicando de que no teníamos audio precisamente, se nos han descargado las baterías, hemos nuevamente tomado otro micrófono alámbrico para poder mantenernos invictos con la situación del audio. A ver si Checho me confirma cómo estamos con el audio, a ver si Checho me confirma cómo estamos con el audio, hemos bajado lastimosamente y rápidamente hemos bajado con nuestros seguidores, nuevamente vamos a recuperar señoras y señores. Muy bien, a ver si nos ubicamos por acá por la gente también que está en los balcones, a ver si te ubicas con las cámaras, hay gente que se ha ubicado también en el balcón. Algún familiar debe ser el que está caminando adelante, renegando un tanto cuando la gente no responde. Imagínense, para cada uno de los deudos es realmente doloroso tener que contener las lágrimas precisamente a estas horas de la tarde. Fueron en vida, con su propio pie llegaron hasta la capital de la provincia de Asangaro, ahora es doloroso verlos que hayan regresado en un frío ataúd señoras y señores. Eso es lo lamentable, eso es lo que realmente sorprende y llama poderosamente la atención. Estamos ya ingresando a dónde, estamos en la prolongada avenida, los próceres de la independencia, hemos llegado al pequeño óvalo José Domingo Choquehuanca, hasta ahí hemos llegado. Ya estamos subiendo nuevamente, estamos retomando, teníamos pues miles de seguidores, no habíamos tenido el audio respectivo, no habíamos monitoreado, gracias a Checho Flores que debe estar seguramente. Probablemente sea el de Caño Cota Miraflores, nada raro señoras y señores, sea de Caño Cota Miraflores, él estaba muy grave, tenía dos veces ya de atención precisamente en el hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca. Una pena, con eso tendríamos siete muertos, siete muertos tendríamos y lo más probable, no soy ningún adivino, no soy ningún adivino. Hermanos de Asangaro, dan a conocer, fallecieron tres en el hospital de Juliaca y me parece que uno de ellos es Asangarino, ¿no? Me parece que uno de ellos es Asangarino, sería pues de Caño Cota Miraflores de la microcuenca Asangaro 2, zona baja. De ahí precisamente, sería varios colegas de prensa también están recorriendo el día de hoy. Bueno, hemos tenido que sacarle tiempo al tiempo para poder señoras y señores mantenernos ahí siempre en contacto con nuestros miles de seguidores que tenemos a lo largo y ancho de nuestro vasto territorio nacional. Esa pancarta, sin duda, me parece que debió venir un poco más atrás. Me parece que debió venir, le está quitándole, ¿no?, la presencia de la bandera de Asangaro que está con un listón de color negro a estas horas de la tarde. ¿Los serenos no están cumpliendo la presencia? Sí, efectivamente, hay cantidad de efectivos de serenazgo, no están cumpliendo su papel. Yo no sé dónde están, me parece que están innecesario, pues, innecesario adelante ahí con su moto. A lo contrario, deberían ahorrar combustible precisamente para, pues, el otro pie. Deberían caminar, deberían estar preparados física y mentalmente los efectivos de serenazgo. Porque si van a transportarse en moto, van a engordar, van a terminar panzones igual que yo, precisamente, ¿no? Y necesitamos, pues, que los serenos estén preparados física y mentalmente. Ya estamos entrando a la avenida Lisandro Luna, ya estamos llegando a la avenida Lisandro Luna. La gente ahí está, reciben a los mártires de la democracia, los mártires de la democracia. Estamos terminando la avenida Los Próceres, de ahí nos vamos a la avenida Lisandro Luna. Por ahí está otro, Sicuris, porque Cristian Mamani Anco era, precisamente, músico del distrito de San José. Miles de personas, realmente, en realidad son miles las personas que han salido a las calles. Muy bien, nos escucharon, nos han escuchado. La banderola nos han retirado. Ahora sí podemos brindarle mejores imágenes, mucho más panorámico. Muchas gracias, nos ha, nos ha, nos ha escuchado los efectivos de serenazgo. Con calma, caballeros, con calma. Vamos a ordenarnos y con calma, precisamente. Muy bien, esto es más que una campaña política. Ningún político ha podido convocar tanta muchedumbre en la ciudad de Asangaro. Este es multitudinario. Todo el pueblo de Asangaro ha salido. Yo considero, señoras y señores, muy pocos a estas alturas se han quedado en su casa. Todos están vestidos de color negro. Nosotros también estamos vestidos de color negro. Flamean banderas de color negro también. Y dicen que la sangre derramada jamás será olvidada. Son, ¿no?, proverbios que quedan para la historia. La bandera de Asangaro está adornado con un listón de color negro a estas alturas, señoras y señores. La bandera de Asangaro está adornado con un listón de color negro.